Muy bien señores, estamos con el representante de OMAPET, el señor Darwin Vázquez. Hemos podido apreciar en las imágenes cómo es que a través de la gestión se ha logrado adquirir estas sillas de ruedas. Señor Jorge, buenos días. Coméntenos un poco acerca de la gestión de estas sillas, cómo se tramitaron, quiénes han resultado beneficiados. Sí, bueno, se ha logrado gestionar lo que son cinco sillas y un bastón. El bastón ya ha sido entregado el día de ayer. No, hace cuatro meses vinieron personas a inscribirse en lo que es OMAPET solicitando sillas de ruedas, cuáles fueron dos niños y tres personas adultas, de las cuales ya en cuatro meses se ha logrado lo que es gestionar las dos sillas para niños y las tres sillas perros para adultos. ¿Cómo se focaliza a las personas para que puedan adjudicarse a este tema de ayuda que es importante? Bueno, para que sean acreedores a una silla de ruedas, a un aparato biomecánico o cualquier aparato, ya sea muletas, en este caso bastones, tan solo es tener la discapacidad en sí. No importa la situación socioeconómica, tan solo tener la discapacidad. En este caso, obviamente, tienen que tener el carnet de Conavis y poder presentarse a la oficina de OMAPET para tramitarlo. No, en este caso no. No hay necesidad de carnet de Conavis, tan solo es tener la discapacidad en sí y lo que sí hay unos ciertos requisitos. ¿Cuáles serían? Este, presentar una fotito completa, una fotito completa de la persona, una fotito de fachada de la vivienda, en una hojabón nada más. Copia del DNI de la persona con discapacidad, en el caso de la persona no pueda acercarse a la oficina, van a necesitar de un apoderado. También copia del DNI. Croquis de la vivienda, de la casa, a mano alzada nada más, un croquis. Y un formatito que se llena ahí en OMAPET. Brindanos detalles un poco de las características de estas sillas, porque vemos que cada cual tiene... Diferente modelo. Sí, bueno, estas sillas, las que estamos viendo ahí, son para personas con hidrocefalia. Hay dos niños que tienen hidrocefalia, los que les he logrado gestionar. Las otras sillas son para personas que, por decir, tienen polio, o tienen la mitad del cuerpo paralizado, no pueden caminar ya. Con las manos ellos ya van a poder movilizarse. Podemos apreciar también de que cada silla cuenta con características diferentes. ¿Cómo han hecho para poder, de alguna manera, acomodar a la medida de cada beneficiado? Bueno, esta fundación trabaja, mide a la persona con discapacidad. Ellos ven que las personas con discapacidad se sientan cómodas en la silla de ruedas, ¿no? El cual toma medida de su cuerpo, de las piernas, extremidades, para que se sientan cómodos. Bueno, la adquisición de estas sillas para favorecer a las personas que necesitan precisamente estos equipos para poder trasladarse obliga a tener que conversar ahora un poquito más serio con el área de obras como para que prioricen el tema de las vías. Llamo veredas, que las rampas estén debidamente acondicionadas para el traslado de aquellas personas, ¿no? A propósito, ¿se está coordinando con respecto a la pregunta? Sí, se está coordinando con el área de infraestructura, ¿no? Acerca de las rampas, ¿no? El cual sí se está dando, ¿no? Y se está cumpliendo lo que es la norma 120. ¿Y se busca también de que algunas instituciones aquí en la localidad puedan contar también con esto para que ellos puedan desplazarse de manera...? Sí, se está buscando en todo caso lo que es la accesibilidad, ¿no? El cual por parte de la municipalidad sí se está dando lo que es la accesibilidad para las personas con discapacidad. Sí, nos comentaba que precisamente se está trabajando con una ONG que son... ¿Cuál es el nombre, disculpa? Corazones Unidos. ¿Cuál es de alguna manera el trabajo que se viene dando con ellos? ¿Es la primera vez? ¿Ya son varias veces continuamente que se viene dando ese tipo de proyección y ayuda precisamente a nuestros hermanos con habilidades diferentes? Sí, es la primera vez que estamos en contacto con esta fundación. No, es una fundación americana, estadounidense, el cual, como les dije en un comienzo, basta la discapacidad. No importa la situación socioeconómica, esta fundación se encarga de velar por las personas con discapacidad. ¿Cuánto tiempo ha demorado esta gestión? Este, cuatro meses, cuatro meses. ¿Esta fundación también, como algunas otras, podría posibilitar el tema de mantenimiento de las sillas? Sí, justamente con esta misma fundación se está viendo y se está coordinando para que se haga una campaña de lo que es mantenimiento de sillas de ruedas, que se va a dar posiblemente de acá a unos meses. ¿Cuándo estaría siendo la entrega de estas sillas para las personas beneficiadas? La entrega de estas sillas se está haciendo el día lunes, lunes 3 de la tarde, aquí. Muchas gracias. Alcaldía. Gracias.